Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de House Flipper Bueno, ha tenido muy buena acogida la serie en el canal, la verdad, así que estoy súper súper contento Y lo dicho, si queréis seguir viendo esta serie y que yo siga motivado para grabar esta serie Pues me gustaría que le dejarais un like, un comentario, cualquier cosita, siempre ayuda, ¿vale? Aparte de que veis el vídeo, pues no os cuesta nada dejar el like o un comentario que es totalmente gratuito A mí me ayuda a seguir, me motiva y ya está ahí, entonces ya sabré si os mola de verdad o no os mola, ¿vale? Y también muchísimas, muchísimas gracias por los consejitos que me habéis dejado en los comentarios de los anteriores vídeos Para continuar la serie, porque yo estuve preguntando que cómo se podía poner suelo O cómo podíamos, yo no lo sabía, pero me habéis dicho que se puede cortar el césped también, ¿vale? Pero que necesitamos hacer unas cuantas misiones antes, o sea, hay que seguir avanzando en lo que vienen siendo los pedidos Cuarto de baño y taller, podríamos mirar cuarto de baño adicional, imprescindible, quiero utilizar para hacer una reforma en mi casa Macizo Necesito ayuda, este lo hice ya Vamos a pasar a este directamente, que no sé cuál es la misión esta Y la vemos, ¿vale? Porque la siguiente a esta sí que es verdad que esa sí que la he visto Sí que la he jugado en mi otra partida y fue la última misión que ya jugué, ¿vale? Entonces, vamos a jugar unas cuantas Recordaros, en los episodios anteriores estará en la lista de reproducción al final del vídeo O aquí arriba habrá aparecido una tarjetita con el vídeo anterior, ¿vale? Y sin más dilación vamos a seguir por aquí, ¿vale? ¿Qué nos ha dicho? Pinta con colores limón el pasillo Bueno, espero que me dejo que acordar de los controles con una M ¿El pasillo es muy grande o qué? Yo creo que hasta con la S podríamos hacerlo Vamos a verlo Venga, vamos allá Hoy vamos a hacer misiones, ¿vale? Ah, bueno, lo que iba diciendo En el episodio anterior compramos ya una casa La reformamos, la vendimos Ganamos unos 3.000 3.000, ¿fueron? 3.000 o 4.000 más o menos No llegó a 4.000, ¿eh? Fueron 3.000 o por ahí Así que si lo queréis ver cómo quedó la casa Pues os invito a que os paséis Y por ahí tenéis los episodios La S era muy chica, ¿eh? La de lata Pensaba que iba a dar para más Pero vamos a tener que comprar otra Pues se va a acabar ya Incluso a lo mejor voy a tener que comprar una M Estoy hablando del tamaño de la lata, ¿eh? Tampoco es una cosa Si yo aquí una S, una M Parece que estoy hablando de la ropa Vale, y esa ya se ha acabado Con otra S sí que la tendremos, ¿eh? Porque aquí ya no hay Bueno, no pasa nada Compramos otra S y ya está Y listo Hacemos así Y lo ponemos por ahí Y se acabó Vale Y ya con este sí que vamos a pintar todo esto Y eso, que muchísima, muchísima gracia Este juego es un poquito más de relax Más de tranqui y reformando Y ir tranquilamente Y me gusta que los juegos Me mola que el canal Traiga el juego que traiga La verdad es que siempre hay gente Que acepta todo tipo de juego Y eso es lo que me mola De haber creado un canal así De que da igual el juego que traiga Pues siempre tengo un poquito de aceptación en todo, ¿verdad? Entonces pues me mola muchísimo Vale, vamos a pintar esto de este color Vamos allá ¿Hemos cambiado ya la pintura? Sí, ¿no? Pinta con colores melocotón Ahí no Bueno Bueno, supongo que sí, ¿no? Espero que sí, vaya Llevamos un 3% nada más ¿Está bien? Vale Y lo he dicho Este juego es para esto Para estar de relax Tranquilamente Escuchar El sonido de la pintura ¿Qué hemos pintado? ¿O por qué no carga el rulo? Ahora puedes pintar la pared Cosa más extraña No sé lo que No sé si es el ratón Si es el juego que se está bugueando No lo sé Pero me hacía una cosa muy extraña Como que no pintaba Y tampoco cargaba el rulo No lo sé Es una cosa muy extraña Pero ya está Está solucionado Está solucionado Y lo he dicho Lo que tengo en ganas es eso Es de poder No voy a volver a comprar una casa Hasta que no lo tenga todo Todas las herramientas desbloqueadas Porque es verdad Que en la casa esa Pues a lo mejor Habiendo cortado el césped Y todo eso Pues sí que lo podríamos haber hecho Un poquito mejor ¿Sabéis? Salgar un poco más de dinero Entonces Prefiero esperarme un poquito Y tener todas las herramientas Y poder cambiar el suelo Que siempre No, no es el suelo Es la pared Poderle poner los azulejos En la pared Que quiera que no Pues oye Da un toque más Más de personalización Y queda un Un poquito mejor ¿Vale? Y ya Bueno Mientras Vamos haciendo No me vas a dejar Pintar eso No me vas a dejar Pintar eso Vamos a coger esto Ostras Ah, aquí cabe Espera Ahí, queda ahí ¿Vale? Hemos tenido que mover la cama La hemos puesto en el pasillo Tampoco No creo que Que se vayan a asustar Tampoco Estamos Trabajando Tampoco no creo que Que le importe mucho La cama Ahí Vale Cogemos este Ok Pues Esto listo Vendemos esto Cogemos esto Y ahora Bueno Ahora la cama Que caiga En su sitio Espérate Porque sabéis Que muchas veces Coge las cosas Y después No cae en el mismo sitio Como está pasando aquí Claramente Ahora tienes que apartarlo todo ¿No? Supongo Porque todo esto Estaría encima de la cama ¿No? Y se ha caído todo Nada más quitar Nada más quitar la cama Vale Buena liadita La que hemos hecho aquí Puede ser que me haya robado Una lámpara Puede ser ¿Verdad? No sé a dónde tengo La lámpara Vale Dime que ya cabéis Por favor Ahí cabías Así ya dejamos ahí Los libros Los dejamos por ahí El lapicero Por ahí también La pelota La pelota Irá por ahí arriba Pero bueno Como no llego Como no se pone ahí Arriba Pues nada Te lo voy a dejar Aquí encima del escritorio Pero tú ya lo colocas Donde tú quieras ¿Vale? Te dejo a tus caballitos Esto lo deberían de arreglar Un poquito Y poder poner cosas Encima No sé Y haciendo otras cositas Vale Sala de Sala cocina Americana ¿Vale? Pinta con colores Melocotón También Bueno Ahora sí que vamos a coger la L Porque aquí Sí que hay que pintar Bastante Vale Ostras Qué color más fuerte ¿No? Un buen cambio este ¿Eh? ¿Y ahí qué ha pasado? ¿El que vino a pintar Se quedó sin pintura Ahí? ¿O cómo va esto? Vale Tenemos puntos de habilidad Que eso es importante Y mejorándolo Pintura ultra rápida Base de pintura Utiliza un 20% Menos de pintura Pinta tres paredes Pintura más rápida Vamos a utilizar menos pintura Y así Con una lata Más pequeña Vamos a poder hacer Un poquito más de De lo que viene siendo Más pared ¿Sabéis? O sea Vamos a tener que comprar Siempre menos pintura De la que Solemos Comprar Vale Pintamos todo esto Y ahora por aquí Cargamos rulo Yo espero que no quede mucho Para esas misiones Y desbloquear ya Lo que viene siendo Las herramientas que nos quedan Que sería lo suyo Pero bueno Vamos bastante Bastante rápido Vaya Es que También es que yo me quiero Pasar el juego En tres episodios Pero vaya No sé cuántos episodios Tendrán No creo que vaya a durar mucho Porque no creo que sea Un juego muy Muy extenso Es un juego que Habéis visto El contenido que tiene Cuando compres Todas las casas Y eso No sé si las misiones Se irán complicando Y Se irá haciendo más Más difícil Pero lo suyo es Tener todos los puntos De habilidad Que no creo que sea complicado Tener todos los puntos De habilidad Y una vez Teniendo todos los puntos De habilidad Pues sí que Ya casi casi Que te has pasado El juego Y a lo mejor Ya tenés tu casa Y Hay veces que esto Se buguea más Que No me deja pintar Ahora Esto por ahí Eso está todo pintado Y vale En el vídeo anterior Me salté una cosita Ahí en una de las ventanas De la casa Que vendimos Y que Toc Me estaba dando Cuando estaba Viendo el vídeo Porque Hay veces que Pues veo mi propio vídeo Y más cuando es un juego nuevo La verdad es que me mola mucho Verlo Y Y me mola Me mola Porque yo subo El contenido Como a mí me gustaría verlo Sabéis Según el tipo de juego ¿Vale? Porque no de todos los juegos Pues quiero ver Todo Pero de este Por ejemplo Sería un Me podría ver Gameplays entero Y no me importaría ¿Sabéis? Vale Ya podríamos terminar El encargo Pero bueno Ya sabéis que También La La serie se trata De hacer un poco Como el 100% De todos los encargos De De mejorarlo todo No dejarlo a media Y ya está Ahora tenemos Bastante dinero Porque Ya os he dicho Que vendimos La La otra de esta La La otra casa Y entonces pues tenemos Un montón de dinerete Esto ya lo hemos pintado Esto hay que pintarlo No Esto no hay que pintarlo Eso es el sótano Habrá que pintar esto ¿No? Vale Compramos este Sí Solo nos queda este El dormitorio Es muy grande Vamos a probar A ver si A ver un segundo Vamos a comprar La M Y a ver si con la M Podemos pintar Lo que viene siendo Un dormitorio No es muy grande El dormitorio Pero bueno Yo creo que sí Que vamos a tener Pintura suficiente Como para pintar Todo esto de azul A ver si se nota Lo del 20% Ese Y a ver si subimos Otro puntito más De habilidad Sería lo suyo Para pintar Un poco más rápido O incluso Coger una pared Más Pimpiripipim Vale Pintamos todo esto El cachillo ese También hay que pintarlo Si no te va a dar Un 99% Y yo lo pinto todo Ahí Vale Cogemos pintura Por favor No me hagas quitar La cama del medio Por favor Píntate Hay zonas que cuesta Un poquito Que lo pille Pero bueno Lo termina Lo termina haciendo Y ya está No pasa nada Aunque se haga Un poquito más lento Pero no tenemos Que estar moviendo La cama y todo Pues no se nota mucho Lo del 20% Bueno Si con la M Podemos pintar Todo el dormitorio Yo creo que Que sí que Habrá estado bien ¿No? Ten en cuenta Que todo eso Es dinero Que nos ahorramos Nosotros En vez de comprar Una grande Comprar Una mediana Y poder pintar Lo que Antes podríamos Tendríamos que haber Gastado Una L ¿Sabéis? Entonces Viene Bastante Bastante bien Vale De este juego Si Lo que sé Jugáis mucho Y tenéis Muchos diseños Y esas cosillas También me lo podéis mandar Tanto por Discord Como por Twitter ¿Eh? Yo acepto Que me mandéis Todas las fotitos De cualquier juego Que subamos al canal Y Ya sabéis Por Twitter Por mensaje privado O por Discord Me mencionáis O en una de las salas En alguno De los grupos Y ya está Vale No Que podéis mencionarme Y enseñarme Vuestro diseño Y vuestras cositas Pues lo tenemos Finalizado Terminar Perfecto Hacemos nuestro Primer encargo Del día Quiero que los episodios Duren entre 45 y 1 hora Más o menos Para que no Si vemos que hay Alguna misión Un poquito más pesada Pues sí que a lo mejor La podríamos cambiar En plan La podría cortar Y hacerla yo rápidamente Casa cutre Solicita Solicitud de limpieza De casa Cuarto de baño Y taller Vamos a hacer El cuarto baño Y taller A ver si aquí Me da el tema De De poder Poner Azulejos Que no lo sé Vamos allá Y a ver Que puntos de habilidades Podemos subir Ahora No sé Hay veces que Hay algunas pantallas Que sí que Tardan un poquito más No sé ni lo que Tenemos que hacer A ver Hostia Tenemos que hacer Bastantes cositas Hostias Bueno La habitación Tenemos que ir Aquí Aquí hay que construir Un muro Y aquí ¿Qué hay que hacer? Vender objetos Vale Pues sí Tenemos que vender Todo esto Eso no lo vamos a vender Porque Supongo Mejor no lo hagas Pero y todo esto Sí Ah Todo esto Sí Vale Quitamos todo esto Vale Lo que quieres cambiar De zona Modifica Construye una pared Vale Pues vamos a construir Una pared Aquí Lo que pasa Que después Como entramos allí Bueno Esto sí que Tenemos que mejorarlo La verdad Porque Vamos súper lento Ahora subiremos Seguramente De nivel Ahí estamos Punto de habilidad Así que Vamos rápidamente Y Construye Un 50% Más rápido La verdad Ahora sí Vale Compra el objeto Vamos a comprar objetos Granero No Tareas Una silla La compramos Silla Estantería Para garaje Escritorio Estándar Vale La silla Voy a comprar El escritorio Lo vamos a comprar Así El escritorio Lo vamos a poner Al lado de los enchufes ¿No? A ver ¿Queda bien ahí? Ok Vale Y también una cosita Que os quería preguntar Es si Tengo metido El DLC No lo sé yo Yo no lo sé Cuando vosotros Iniciéis el juego ¿A qué opción Le dais? Porque Ponen como Tres opciones Al Al iniciar El juego ¿Sabéis? Yo siempre Le doy a la primera Vosotros ¿A cuáles le dais? Está perfectamente Unida ¿No? Vale Pues Ya está Salimos de esta Uy Por esta No Por la otra A ver ¿Qué coches tiene? No sé si me van a pagar Tiene coches Un poco reguleros Pero bueno Venga Vale Seguro que sí Vamos a confiar Que sean buena gente Vale Pues Ahora lo que hay que hacer Es montar los dispositivos Muy bien Antes de nada Vamos a desenroscarlo todo Vamos a quitar Todo esto de aquí Porque si no Ahora y pues No lo va a pedir Cuando tengamos las cosas Y va a ser más coñazo Vale Esto ya está desenroscado O no Vamos así Vale Esto también Vale Lo bueno de hacer Estas misiones Es que nos van a ir Dando idea Para cuando Nosotros queramos Hacer algo ¿Sabéis? Vale Lavadora Te voy a comprar La barata También te digo La lavadora Debería de ir aquí ¿No? Soporte Papel higiénico Alfombra Ah no Aquí Va en este Vale Vamos a hacerlo Lo más rápido posible A ver si subimos También puntos de habilidad De esto Y podemos montar Un poquito más rápido Porque la verdad Es que Tardamos Venga Soltamos el tambor Este El juego Está bastante bien De volumen ¿No? Me lo he bajado yo Porque yo me estaba Quedando sordo Y creo que estaba Gritando muchísimo Perdonadme Si miro el móvil De vez en cuando En este vídeo Y es porque Estoy esperando A que me avisen Es algo importante ¿Vale? Así que si miro el móvil En cualquier momentillo Pues eso ¿Vale? Es porque estoy esperando A que me avisen Vale Pues ya hemos colocado Lo primero Ostras ¿Cuál le ponemos? Te dice el modelo Que quiere Te pone una mañera O sea Yo puedo Coger La que yo quiera ¿No? Incluso esta No Vamos a ser Un poco razonable Vamos a poner Algo normalito Una cosa de estas Y le pega Una cosita Así marroncita ¿No? Me molaría a mi Esto va Va a quedar un poco raro También te digo Bueno La distribución La han elegido Ellos Yo no he elegido La distribución Aquí Ya sé que mi cuarto De baño No es para Para hablar Porque madre mía La que formé Si no lo habéis visto Recomiendo que vayáis Como monté El cuarto de baño Queda un poco raro Pero bueno Venga Continuamos Inodoro Pues cogemos este Que también lo elegí yo Aquí Montamos Este es fácil de montar Tiene Tres tonterías Una tapadera Dos tapaderas Y tres tapaderas Muy bien Ducha Nos falta La ducha Ostras La ducha La ducha La ducha Yo cogí esta ¿No? Yo cogí esa Y esa vamos a poner Aquí también ¿No? No Yo cogí la de abajo Tú Que eres peor todavía Pero Hace falta Ducha Ahora claro Ahora la ducha No te cabe Pochuelo Vamos a ver El lavabo Venga Te lo estoy haciendo Todo a juego Encima Encima soy diseñador Y todo Venga Vamos a ver Esto Para arriba Para abajo Atornillamos Me relaja un montón Este juego Me gusta muchísimo Cuando encaja Todas las piezas Relaja Un montonazo Tío Me mola Ahí Perfecto Vale Y ahora me falta Lo del tema De La ducha Que a mí me pasó Lo mismo Que si no cabe Pues pones esta Y se acabó Y se monta Lo que pasa es que esta tiene un montón de montaje Pero bueno No pasa nada Ha pasado lo mismo No le cabe la ducha Ahora lo que hay que hacer es un montón de topes Un montón de cositas Pero vaya Eso Eso por ahí Ponemos uno Ponemos otro Esto de los topes Estamos de vuelta con topes Y pum 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 Ahí Ahí Pero oye El cuarto de baño Le está quedando de lujo Encima le hemos cogido Unos muebles Que pueden Que pega entre sí O sea No lo he cogido todo a voleo Ha estado bastante bien Vale Tenemos un montón de piezas La verdad En este En este plato de ducha Es lo que pasa Por eso es tan barato Soporte para papel higiénico Aquí Compramos Ahí lo llevas Y te queda Por comprarte Una alfombra Que Sí La alfombra Pero La vamos a coger blanca Vale La vamos a coger blanca Y te la voy a poner Aquí No sé lo que hace Una ducha Con una viñera junta Pero Yo ya he terminado el encargo Listo 7300 Que nos van a pagar Creo que de ahí Hay que descontar El tema De De lo que me he gastado Yo En comprar la bañera Y todo eso Así que Tanto dinero no es Aunque hemos ido A lo más barato Y bueno Tenemos 55.000 Vamos a hacer Un par de misiones más A ver lo que nos sale Monke Monke para vivir Encarga en pieza De garaje Este Este Vamos a hacer este Que pone un poco Así Radiactividad Y a ver lo que A ver lo que pasa A ver si nos desbloquea Algo nuevo Debería de ir Haciendo yo misiones Por mi cuenta Para ir ganando Un poquito más de dinero Pero bueno Al final terminaremos Haciéndolo Haciéndolo todo ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? En el bunke Todo esto ¿No? Vale Pues vamos para allá Eh ¿Se bajará por aquí? No ¿Por dónde se baja el bunke? Este es el garaje Eh A ver Este es un árbol A ver Estamos viviendo Esta casita La verdad Este es un baño Este es otro cuarto Que ya hemos entrado Antes sin querer Y supongo que El bunke Será esto ¿No? Vale Hay que tirar Toda la basura ¿No? Y limpieza de suciedad Vale Quitamos toda esta suciedad De aquí Vale Se ha quedado Un poco bugeado Esto ¿No? Ahora Ahora Desde aquí Vale Eh Entramos ¿Y qué hay que hacer? Tirar toda la basura Lo primero No sé lo que hay que tirar Y lo que no Pero vaya ¿El que el que? Si sufre de Vale Sí Esto ya me lo leí Si hay gente Que tiene Fobia a los putorachas Pues puede cambiarlo En las opciones Del juego Y poner lo que sean Cristales Por ejemplo ¿Sabéis? Que no No es otra cosa Que eso Vale De limpiar No De tirar basura Todavía hay Esto no Esto no Todo esto es basura Todo esto es basura Ahora quitaremos Las cucarachas No No pasa nada Yo creo que nadie Tendrá Así Una fobia Tan grande Como para que En un videojuego Le den asco Las cucarachas ¿No? O sí No sé Nunca he sido De tener yo Muchas fobias ¿Eh? ¿Aquí habrá Cosas para tirar? No Esto es otro Otro lado Vale Que ahora hay que Hacerlo también Vale ¿Qué me queda aquí? ¿De basura? ¿Eso? 90% Bueno Vamos a Sacar La aspiradora Esto no lo vimos O sí No sé si lo vimos O lo hice yo En mi otra partida Yo solo Pero yo que sé Yo podría haber puesto Otra maquinita En vez de una aspiradora ¿Vale? Yo creo que a lo mejor Ordenar todo eso Sería lo suyo ¿No? Ah vale Ahí está la basura Que me falta Creo Tener un búnker Y tenerlo así Pues la verdad Es que está Un poco feo ¿No? Bueno Vamos a limpiar Un poquito Vamos a dejarlo Esto Limpio Vale Eso por ahí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Una 23 puntos De 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 limpieza Que me falta Aquí Me ponen que es una telaraña Que yo no la veo Y aquí hay otra mancha Sucia No sé Vino a entender ¿Eh? ¿Y aquí qué falta? No lo sé Vamos a ordenar esto un poco Voy a quitar todo esto de aquí Y a lo mejor así Pues encontramos Lo que viene siendo La suciedad O la basura Que haya que tirar No sé yo Si lo vamos a encontrar Así Vale Se lo dejamos Más o menos Así Tampoco se lo voy a ordenar yo Vale Esto lo ponemos ahí No sé lo que dice Que está sucio No No lo sé muy bien Ni lo que le falta Por limpiar Ni nada La verdad Esto por ahí Esto por aquí Y la botella Pues toda junta Aquí Ya está Es así El botiquín Lo dejamos ahí En la entrada Comprar objetos Hay que comprar Hay que comprar cosas Aquí también Eso ha caído detrás Pero nos da un poco igual Lo que no sé Es lo que queda Por limpiar Os lo prometo Que no sé Lo que hay que limpiar Está todo limpio Ostras Esa es la basura La silla Vale Y ahora ¿Qué queda por limpiar? Voy a hacer El mueble Que se supone Que está aquí No lo sé Se ha caído todo Yo no te digo Culpa Yo lo dejo Todo así Ahora mismo No voy a volver A ordenar Ya te digo Pues no sé Lo que limpia Suciedad Pero No hay nada Tío No hay nada Que limpiar La verdad Voy a poner Los objetos Que haya Turbina De generación De electricidad Pero bueno ¿En serio Hay que comprarle esto? No Eh Armario de cocina Con fregadero Pero Armario de cocina Con dos puertas Claro Si no lo hemos ordenado Pues La hemos liado Bueno Ahora Ahora lo voy a poner Bien A ver Quítate Es que La gente Es muy guarra Teniendo todo esto Tirado aquí La verdad ¿Para qué tienes Un búnker Si Si lo tienes Así de mal No entiendo Cada vez Cada vez Vamos Para atrás Y aquí No podéis Ir más Para atrás ¿No? No coinciden Tío Ay Estaba ahí Ahí está Están ahí Están ahí Más o menos No me ha terminado de convencer Pero Oye Más o menos Está Una litera Una litera Tiene sentido ¿No? Lo de la litera Pero Joder Aquí hay un mini espacio Que puedes Que lo puedes hacer Cocina de inducción Vale Te lo voy a poner Aquí Ahí lo tienes Y Mesa sencilla La cual va a venir Aquí mismo Para poder pasar nosotros Y ¿Qué te falta? Dos sillas ¿No? Sí Claro Te he tirado las de antes Ahora adquiere Dos sillas Nuevecitas Pues aquí las tiene Vale Lo que no he encontrado Ha sido la suciedad esa La verdad He quitado el armario ese Por Ya por ver La curiosidad Pero Es que no hay nada sucio Tío Es que no A no sé Que sea limpiar eso No No es limpiar nada Tío Eh Se ha quitado Se ha quitado No sé lo que he limpiado Bueno Ya está Ya está hecho Ahora nos toca Aquí Bueno Vamos a montar Todo esto rápidamente A ver si nos la liamos Y nos cabe el plato ducha O la bañera Lo que quiera poner Nos cabe bien Desmontamos todo esto Oye Oye No tengo ningún punto de habilidad Eh Mejoras Sí Aquí Este Este punto de habilidad Como que no te sube Tío Aumenta La posibilidad Pago por encargo Pago por encargo Más 50 Sí Sí Vamos a ganar un montón de dinero Por los encargos Y ya después Pues vemos Lo Sabes Limpieza 100% Perfecto Y ahora me falta El inodoro Tareas Inodoro Yo voy a seguir comprando este La verdad Que es el Ostras La he liado Perdonadme Que estoy Es tarde Es tarde ya Para yo estar aquí jugando La verdad Pero bueno Ahí Lo voy a meter bien Pegadito ahí ¿Sabes? Porque después No quiero problemas Con la bañera O lo que sea Tío Ahora me falta Vamos a ver La ducha A ver si puedo poner Una ducha de esta Por lo menos Tío Es que no me deja Ahora 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 me deja Ale Por fin podemos montar Otra ducha Que no sea esa Esta parece más sencilla ¿No? Sí, sí, sí Es mucho más sencillo Tú Claro Vale Y te compro este Y mira Que bien te va a quedar Aquí, chaval Mira que bien te va a quedar Aquí, chaval Esto por aquí Esto por aquí Y subimos Perfecto Pues ya lo tenemos ¿No? Está todo listo ¿No? Esto no había que limpiar ¿No? Sí, no Ahora Vale, ahora sí No sé por qué me había puesto Que había finalizado el encargo La verdad Cuando no lo había finalizado Pero Ostras, no sé ni cuánto dinero Lo hemos llevado Bueno Teníamos 55.000 Vamos a ver cuánto hemos conseguido Cuánto tiempo llevamos de grabación 40 minutos Tú Qué rápido Una misión más ¿Vale? Una misión más Que hemos cogido misiones Un poquito Complicadetas Y ahora vamos a comprar Una casita Hostia Tenemos un montón ¿Eh? Y otra vez Navidad Limpieza navideña Encargo de limpieza De garaje Pintar la casa Casa reformar Casa reformar Quiero mantener viva La tradición La tradición ¿De qué? Mi jefe Solía organizar Todos los años Una fiesta de navidad Para todo el personal Uf A mí es que Decorar Es casa Vamos a casa A reformar ¿Vale? Porque eso de De que Yo tener que Decorar Se me da un poco mal La verdad Y más en navidad Me da mucha pereza Decorar en navidad Así que Vamos a pasar De eso Ahora mismo Creo que Esta es la casa Que yo hice No Esta no es ¿No? O si No Esta no es Vale Pues ¿Qué tenemos que hacer? Habitaciones Bueno Tenemos que hacer Un montón de cosas Pero de loco ¿Eh? De loco Tú Bueno Vamos manos a la obra Rápidamente Ya está El pasillo Ya está listo Así que Venga Me mola Me mola mucho El jueguito La verdad Vamos a hacer Limpieza También Limpieza Limpieza ¿Dónde está La limpieza? Eso por ahí La ventana También cuesta Cuento Como limpieza Lo que habíamos Hecho aquí No La ventana No Ahí arriba Vale Hay veces Que estoy Muy ciego La cocina Está lista Vamos por aquí Y ahora Un poquito De suciedad Por aquí Esta no es La casa En que hice No Es diferente Es diferente Vale Pues esto Ya está Listo Vamos a Aventarnos Por aquí Y vamos a Empezar A limpiar Todo esto Este sí Que tiene Un poquito Más De De Basurita Pero bueno Ahí vamos Vale Quitamos Quitamos Toda la basura Esta Así La máquina Esta Me está Fallando Voy a tener Que comprar Otra Me Me está Fallando Un poquete Eso Lo limpiamos Lo limpiamos Es que me falta Por limpiar Ahí Verdad Me dice Que no Que es aquí Aquí abajo Vale Y ahora me falta Montar esto Vale Pues hago así Ya dijimos Que No No En la grande No Ya dijimos Que el pequeño Siempre el pequeño La verdad Porque el grande Es muy caro Y después No cabía Para montar Es unos pocos Dólares más Te merece Más la pena El grande Pero bueno Para nosotros No vale Para nosotros No merece Más la pena El chiquitito Esta sala Pues está terminada Ah no Para la calle No Aquí tenemos Que venir Vale Pues rápidamente Vamos a limpiar Todo esto Fuera de cámara Así que a lo mejor Hago algunos Bueno Ponérmelo vosotros En los comentarios Si os molaría Verlo Verlos todos O preferís Que yo juegue Lo que nos hemos Estado dejando Atrás Jugarlo yo Por mi cuenta ¿Sabéis? Decídmelo vosotros Por los comentarios A ver si A ver lo que preferís A mi me da Lo mismo ¿Sabéis? Hacerlo Jugarlo Lo voy a jugar Si o si Lo voy a jugar Todos Lo voy a completar Todos Así que Me da lo mismo Hacerlo Aquí delante vuestra Que no hacerlo ¿Sabéis? Pues vale La limpieza Me falta aquí Un poquete Esto habrá que moverlo Para allá Ahí estamos Vale Y ahora aquí Nos falta Que montar Este Venga Ahí Montamos Pues eso Ponérmelo vosotros Por los comentarios Si os queréis Ver todas Las misiones O no O Que queréis Hacer ¿Vale? Porque Yo lo voy a jugar Si o si Así que Me da lo mismo Grabarlo Que no grabarlo Vale Pues nada Ya este Está Listo Dejamos esto Ahí cerradito Como estaba Eh Venga Encima Justo vamos a terminar Para cuando lo necesito ¿No? Ah no Todavía no Vale, vale Creía que me habían llamado ya Digo Cuidado Ojo Cuídate A lo mejor Lo tenemos que dejar A media ¿Sabéis? No, no Nunca Vale Pues esto Ya está Todo limpio Limpiar ventanas Vale Abrimos Limpiamos la ventana También Y ahí lo tenemos Vale Hace falta Montar Radiador También Aquí ¡Hostias! Esto hay que pintarlo Vale Con la M Creo que Vamos a tener Para pintar Esto Vamos a pillarle Este Vale Aquí hay que pintar Y todo Vale Le ponemos ya Radiador Esto nunca Salía así Siempre Primero Pintar Después Los radiadores Cama Solid Bueno Vamos a pintar Y ahora ya Vemos Este padraco Todo ¿No? Comprar objetos Vale Ahí estamos En este juego Es una maravilla Pintar La verdad En la vida real Es un poco Coñazo Pero oye En este juego Da hasta gustito ¿Eh? Y más En las casas Viejas ¿Eh? Por ejemplo En la casa Que reformamos En el episodio Anterior Cuando pintabas Que a gusto Te quedabas Porque lo tapaba Todo Tú Y era como Oh Que a gusto Ya no veo Más rayas Rotas Más Más agujeros En la pared ¿Sabes? Daba muchísimo gusto Pero la vida real Es un coñazo Se mancha Todo Bueno Que os voy a explicar Que vosotros no sepáis ¿No? Vale Terminamos De pintar Todo esto Por aquí Bueno No sé Si vamos a tener Con esa lata A lo mejor Hay que comprar Una pequeña De todas formas Porque Estoy viendo Que La habitación Era más grande De lo que yo pensaba No 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 ha cargado El rulo entero O sea No En serio No voy a tener Me ha faltado Tres Minitas Tres Nada Nada Eh No hay que pensar En En dejar la media Eh Esto se termina Si hay que comprar Otra lata Pues mira Ya tiene pintura De sobra Por si otro año Quiere darle Una manita En algún lado ¿Sabéis? Pero no Yo la vendo No sé cuánto Me ha costado Pero yo la vendo Por cinco Y a mí Me sale bien Cama solid Eh Vamos a comprar Unas camas solid Que fea es La cama solid También te digo Uff 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 Que fea es ¿No? Me voy a poner así En blanquito Yo que sé Por ponértelo Más o menos Bien ¿Sabes? Eh Un escritorio Sí Te lo voy a poner Aquí al lado De De los enchufes Esto Una silla También Venga Le damos Todas las vueltas A la silla Ahí lo tienes Y Y Y Armario Otras Yo no sé Si esto Nos cuesta dinero A nosotros A ver 184 Sí, sí Nos cuesta dinero A nosotros Nos lo cobran A nosotros Y una cómoda Vamos a poner La cómoda Aquí Algo más Nada más Venga Pues nos vamos De aquí Y nos queda Este cuarto De baño Limpiar suciedad ¿Dónde está la suciedad? Aquí Hay poca suciedad ¿Eh? Ya está Lavamos la ventana Ahora tenemos Montar Un radiador Vale Radiador de baño Fácil y sencillo Este radiador También es muy cómodo Y muy rápido Vale Pues Lo tenemos Listo Esto Pero también Falta un montón De cosas Por hacer ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Vale Pues falta todavía Aquí Un montón De trabajo Porque es que No me deja Ni terminar El proceso Así que Esta reforma Ha sido Bastante Bastante Grande Ahí estamos Vamos a limpiar Ventanas Ya Qué rabia Que rabia que se deje Bueno Si lo hacemos Muy rápido En realidad Es un poco Real ¿No? Si lo haces Un poco rapidito Te vas a saltar Zonas Y la vas a liar Vale Tenemos que pintar Hostias No te dice Cuánto tienes que pintar ¿No? Solo que pintes Una zona de gris Otra de azul Y se acabó ¿No? Yo creo que voy a respetar Más o menos Lo que hay Y ya está El punto de habilidad Vale Pues Enlucir Enlucir un 50% Más rápido Montar un 50% Ahora mismo Vamos a coger este Porque no Sostiene hasta 10 azulejos 6 azulejos Este Porque ahora mismo Lo único que estamos haciendo Es montar mucho Vamos a seguir montando De gris Si que deberíamos De pedir la grande ¿No? La mediana Vale La mediana Y de azul La otra mediana Y ya está Paso Vale Voy a respetar Más o menos Lo que tienen ¿Vale? Si esto está Así Pues ya está Lo morado Va a ir azul Y lo gris Va a seguir siendo gris Y se acabó Vale Pongamos este Podría haber La podría haber hecho Con dos pequeñas Creo yo Si porque de azul Ya hemos terminado Y de gris Me ha dormido Bueno Este gris Es bastante Bastante Oscurete Comparado con el que había Este gris Es bastante Oscurete Oscurete Comparado con el que había Vale Pero oye No me No me disgusta El gris este Que es casi negro No me disgusta Para nada Tú Lo bueno de los trabajitos Es que te van dando idea Ya lo he dicho antes Te van dando idea Más o menos De colores De colores De 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 suelos De todo En realidad Te viene muy bien Hacer los trabajos Por eso Te inspira un poquito Y ya cuando Vayas a coger Tus casas Y a diseñarlas Pues más o menos Ya sabes Lo que Puedes ir haciendo Y ya he visto Cómo queda cada cosa ¿No? Vale Yo creo que lo hemos dejado Todo bien pintado Eh, eh, eh Eh, eh Me ha cogido azul Sin querer Tú Vale Ostras Esto no Esto Vale Que hay que comprar Cama Cama Armario Cómoda Y estantería Lim Yo voy a comprar Esta cama Y la vamos a poner A mí me gustaría Que la cama Estuviese Bueno Lo suyo Es que esté aquí ¿No? Pero claro Y después Todas las demás cosas ¿Dónde la vas a poner? Vamos a dejarla ahí Un momentillo Es que es una habitación Que no tiene mucho sentido Porque Armarios Cómoda Todo ¿Para qué tantas cosas? ¿No? A ver Cómoda doble La voy a poner aquí Y una estantería Link La estantería Link Me está dando Un poquito De De asco ¿No? Ahora tienes Chaval Muy bien Pues nos queda todavía Un par de cositas Aquí me queda Que poner esto Vamos a poner ya Antes que se me pase Aquí me queda Que poner esto Vamos a hacer una hora ¿Eh? Un episodio Al final esta reforma Sí que era grande ¿Eh? Limpio suciedad Pues vamos a limpiar Un poquito De suciedad Ya está ¿No? Ya está ¿Y ahora qué me queda? Me queda Que tirar Por aquí Esta habitación ¿No? Punto de habilidad ¿Qué hemos subido? Limpieza Puede ver la mayoría Limpiar más rápido Utilizar Hiperfregona 2018 Vamos a coger Fregona 2018 Bueno Limpia suciedad Pero ¿Qué suciedad Quiere que te limpie? Lo de la ventana ¿No? Vale Vale Y lavamos la ventana Ostras Que esta también cambia Tú No han cambiado La maquinita De De las ventanitas También ¿No? Que guay Pues ya tenemos Una maquinita mejor Mucho mucho mejor La verdad Aquí hay que pintar Bueno Aquí hay que hacer De todo ¿No? Vale Eso por ahí Y ahora Hay que pintar Yo no sé Si era el mismo Tono de azul La verdad Pero Estoy siendo Gilipollas Vendiendo Habiendo vendido Los Los otros botes Teniéndolos allí ¿Sabes? Pero creo que me dan El dinero ¿Sabes? Si utilizo Si utilizo Un 2% Me devuelven Todo el dinero Menos el 2% Ese O sea Nunca termino Perdiendo dinero Si no lo utilizo Lo Lo vendo Y me devuelven Todo el dinero Que haya en la lata Así que Después de todo No es como la vida real Que si Eres pintor Pienso yo Que si compras Más pintura De la que Debes Y a lo mejor El dueño O la dueña No la quiere Pues te la tienes Que comer Tú Sabes Y ya está Y si Te has gastado 200 euros En pintura Y solo necesitabas Gastarte 150 Si no la puedes Devolver O cualquier cosa Pues sí que Has perdido Entre comillas Esos 50 euros Que a lo mejor Pues esa pintura Te sirve Para tu casa Mismo O cualquier cosa No es que hayas perdido Esos 50 euros Es que has ganado 50 euros de menos Porque Tú supuestamente En el trabajo Has cobrado Esa pintura No sé si me explico Pero en el juego No es tan realista En el juego es Si has utilizado Un 2% de la lata Devuelves todo el resto Y ya está Te devolvemos Todo el dinero Y si lo has utilizado Pues ya está Se supone que tú Lo estás cobrando Una vez que Haces el trabajo Sabes Vale Tenemos todo esto Venga Vale Ya está Está todo pintado Sí Ahora Cama Solids Yo te voy a poner La cama A ver Le vamos a dar la vuelta Porque aquí No la quiero Yo la quiero aquí Me gustaría Si fuese mi habitación Yo la pondría La verdad Y ahora Escritorio Este sí Lo vamos a traer Más para acá Vamos para acá Te lo voy a poner aquí La silla Yo no elijo ya colores Ni nada Me da un poco igual Armario El armario este Lo voy a poner aquí Ahí estamos Y la cómoda La cómoda Puede ir aquí Sí Oye Pues ni tan mal Está todo finalizado ¿No? Todo finalizado ¿Tú? Biblioteca Limpia la ventana Casillo Sala de estar Esa Creía que se iba a escapar De esta ventanita ¿Eh? Venga Tiene que hacer el sonidito ¿Cuánto hemos ganado? 9500 Oye Pues ni tan mal Pues lo he dicho Creo que ha sido Un episodio Bastante Bastante Largo ¿No? Bastante Bastante denso Hemos hecho bastantes Misiones Pienso yo Es que cada vez Las misiones Se van alargando Un poquito más Y cada vez Cuesta Un poquito más ¿Sabes? Entonces Bueno Tenemos bastantes Dineretes Pero no hemos Desbloqueado Nada ¿Sabes? Quiero mantener viva No No hemos Desbloqueado Nada Seguiré haciendo Más misiones Y tenemos Casas por comprar Podemos comprar Varias casas ya En plan Podemos comprar Estas dos Si queremos Fácilmente Adquirido Vendido Aquí Aquí nos dice El beneficio Que le sacamos 3357 Lo que le sacamos De beneficio Para el que Si no habéis visto El episodio anterior Debería haberlo visto Pero bueno Si no lo has visto No pasa nada Con 70.000 euros ¿Qué podríamos comprar Para nosotros? Hasta esto La casa tortuga Hasta la habitación 404 Yo creo que voy a Comprar Estas dos Las tenemos Ya comprada Permanecer Y la casa Abandonada Comprar Y permanecer Y como tengo Que hacer más Misiones Pues bueno Ya iré Haciendo más Misiones Y cuando tengamos Todo desbloqueado Pues ya las tenemos Ahí compradas ¿Vale? El siguiente episodio Intentaré que sea Que no sean Misiones O si No lo sé ¿Vale? Decídmelo vosotros Por los comentarios Que os apetece Yo seguiría Haciendo misiones La verdad es que Me entretiene un montón Y tenemos Un montón De 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 misiones Y a ver como No tengo ni idea De reformas Necesito ayuda Fiesta colorida ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya gustado Ya tenemos dos casitas Más En adquisición O sea Ya tenemos bastante Cositas No hemos gastado Todo el dinero Que hemos ganado Tenemos ocho mil Y lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado Si dejáis el like El comentario Que es totalmente gratuito Y si te suscribes Que es Igualmente gratuito Pues te lo agradecería Un montón Me ayudaría A continuar Y me motivaría mucho Así que Nada más Y nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao chao